No, a mí no es un total loco que tú. ¡Chapa! No, apuntame rápido que lo puedo cortar. ¡Chapa! No te pones, te tengo que cortar. Cuento con las alas del mar Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar Siempre tiemblo y vuelvo a temblar No me mires, no me toques y me pongo a gritar Muy bien, yo salgo a bailar en medio de los coches y yo, no, yo sueño Yo, yo, yo muero de hoy, yo, porque me dicen lo que tengo que hacer Es el cómic, es el superstar y el teléfono no para, no para de llamar Por la noche vino el doctor, su enfermera médico, pincel de soginador Y tú tienes cuerpo de tu sueño, yo estoy siempre a punto de estallar No, yo sueño que soy, yo, yo muero de odio Porque me dicen lo que tengo que hacer No quiero ver el sol, quiero ver el sol, quiero hacerlo No me hagas daño ni me des amor, por lo menos hoy quiero hacerlo No me hagas daño ni me des amor, por lo menos hoy quiero hacerlo No me hagas daño ni me des amor, por lo menos hoy quiero hacerlo No me hagas daño ni me des amor, por lo menos hoy quiero hacerlo No me hagas daño ni me des amor, por lo menos hoy quiero hacerlo